Buenos días, si se escucha, buenos días jóvenes, buenos días, buenos días, bueno pues vamos nosotros a, antes que nada, pues es importantísimo, o sea, vamos a tratar de conectarnos y de hacer la videoconferencia, bueno pues los sábados a esta hora, y si es importantísimo que asistan, bueno pues para efectos de las dudas, aunque va a quedar grabado esto y se les va a enviar porque acaban de abrir la plataforma, creo que el miércoles, por ahí, martes, miércoles, entonces pues se les va a enviar, verdad, pero si es importante, bueno pues que aquí me externen sus dudas y verlas aquí directamente porque muchas de las veces, pues mandamos el video y pues algunos de sus compañeros, no digo todos, verdad, pero algunos, pues no los ven, y entonces pues es mejor, pues aquí directamente, verdad, salir de de alguna duda que tengamos, porque bueno, pues ya vamos a comenzar con lo relacionado a las ventas y vamos a ver varios casos que suceden, pues directamente en una empresa, ya vimos el primer asiento contable, que fue del capital, y bueno, pues quedamos de que con esto empiezan la contabilidad todas las empresas, con la aportación de los socios, entonces bueno, pues empresa que se instala, pues empresa que va a vender algún producto, ahora, nosotros estamos imaginando que bueno, es un producto X, y que va a llevar IVA, porque vamos a manejar lo relacionado con el IVA, y por lo tanto, bueno, pues esta es la recomendación, y si por ahí conocen a sus compañeros, pues ahí les avisan, verdad, que sí es importantísimo que asistan a las videoconferencias, y bueno, pues tenemos el punto número 2, que es con lo que comenzamos con nuestras ventas, verdad, y pues vamos a hacerlo, por si hay alguna duda, bueno, pues para las próximas dudas, en la plataforma, me las envían, sí, me las envían a la plataforma, y pues de antemano, trataremos de solucionarlos en la semana, y ya el sábado que nos reunamos, bueno, pues vamos a ver qué, qué dudas más quedaron, verdad, y como estamos empezando, pues con lo de las ventas, pues es algo semejante a lo que vimos en primer semestre, no más que aquí ya lo vamos a enfocar directamente, como les comentaba, a lo que hace ya un contador en una empresa, y que de antemano, bueno, pues aquí nada más nos van a faltar los documentos comprobatorios, ¿sí? Entonces, bueno, pues tenemos el primer asiento contable, que es relacionado con una venta de emergencia que nos pagan el total de la operación con un check-in. Y bueno, pues, como le vamos a dar ya el formato para efectos de vaciarlo a nuestras pólizas correspondientes, que más adelante, bueno, pues vamos a ver los formatos, verdad, que se utilizan para el registro de las operaciones. Por lo pronto, pues quedamos de que ustedes, pues los van a registrar en su cuaderno, y utilizando cuentas de mayor, que ya dijimos que la T no es una cuenta de mayor, sino un esquema donde se ejemplifica la cuenta de mayor. Y las cuentas de mayor, bueno, pues son caja, bancos, clientes, proveedores, almacén, pagos anticipados, etcétera, etcétera, ¿verdad? Que a lo mejor, pues, vamos a ver todas las cuentas en nuestros asientos contables, y la recomendación anterior también era que, pues, consiguieran su manual contable, ¿verdad? Porque se carga y se abona cada una de las cuentas, el significado de ellas, ¿verdad? Que pertenecen, si al activo, pasivo o capital, ingresos, costos o gastos, porque, pues, aquí ya nos estamos apegando ya más a la realidad de lo que hace el contador, ahora nos lo interesa. Entonces, bueno, pues, para efectos de darle una pequeña estructuración a nuestras pólizas, aquí estamos hablando del 5 de enero del 2021. 5 de enero del 2021. Y vamos a ver el asiento número 2. ¿Por qué el asiento número 1? Bueno, pues, ya lo vimos en clase pasada, ¿verdad? Nos dice que vendemos la emergencia por 50 mil pesos masiva, y nos pagan el total de la operación con un cheque. ¿Qué sucede? Aquí vamos a ver. Son los de las ventas, la primera tarea que se les envió. Se les envió, se les envió, se les envió, se les envió, se les envió por 85 mil pesos, y yo incluyo a la empresa de la nacional. No, es el momento, a ver, porque, a ver, permítanme tantito, ¿sí? Porque aquí estamos un poco reborjados respecto a nuestros asientos contables. Bueno, gracias. Bueno, gracias a la nacional, este tiempo, mire, este 4 de enero. Es que es el 1 de la hora de los 3 de enero, ¿no? Bueno, gracias. 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 Ya, ya sacamos aquí la conclusión. Entonces, la primera tarea es donde iba el capital, ¿verdad? La segunda tarea, bueno, pues ahí vamos a ver una devolución de una venta, una venta, una devolución de una venta y luego las compras. Entonces, para que tengan a la mano ahí, y bueno, pues ahorita que lo resolvamos aquí en el pizarrón, en el primer asiento contable, pues me digan si hay alguna duda, que todos son semejantes, nada más darle un pequeño razonamiento. Y aquí hablábamos que vendemos mercancías por 50 mil pesos masiva y nos pagan el total de la operación con un cheque. Entonces, aquí, bueno, pues cabe mencionar que cuando hablemos de masiva, si lo tienen a la mano sus asientos contables, si, a ver, no escucho, si tienen a la mano. Ah, bueno. Entonces, para que lo lean ustedes también y luego ya lo resolvemos y, pues si hay alguna duda, pues inmediatamente, porque ahí vamos a ver varios asientos contables en los cuales, pues, se trata nada más de leerlos un poco, ¿verdad? para comprenderlos y usar las cuentas necesarias para el registro de nuestra operación. Porque todo esto nos va a servir para capturarlo en el paquete contable, que, pues, no sé si ya se les ha enviado el paquete contable, que ya está en la plataforma el paquete contable y, bueno, pues, a ver si lo pueden ya ustedes descargar e instalar. Bueno, entonces, yo me imagino que ya abrieron ustedes, ya vieron que la plataforma está abierta, ¿verdad? Y se les ha enviado por ahí el paquete contable. A ver, es una pregunta ya, ustedes ya vieron eso, lo de la plataforma. Sí, profesor. ¿Ya? Y bueno, pues ahí nos vamos ya a dirigir en vez del correo, pues, se les va a enviar directamente a la plataforma las tareas, ¿verdad? ¿Qué son dos tareas hasta ahorita las que, pues, este, se les ha enviado algo relacionado a ventas y luego lo ha relacionado a compras? Entonces, para la vez pasada, quedamos de que, bueno, que lo resolvieran. Y si había alguna duda, tuvieron problemas para captar a la plataforma. Por aquí también me comentan, porque nos han mandado algunos correos por parte de coordinación académica o servicios escolares, quien haya tenido problemas al entrar a la plataforma, pues, que se comunique con ellos. Espero que ustedes no hayan tenido, los que estamos ahorita, no hayan tenido ningún problema. Porque ellos, pues, les van a resolver el problema que tengan, ¿verdad? Ahí ya no queda en nosotros resolver ese problema. Entonces, dicho esto, bueno, pues, tener a la mano ahorita sus asientos contables y vamos a, pues, dar, ver esto del IVA, ¿verdad? Porque, pues, a lo mejor en primer semestre lo vimos muy, muy, pues, ¿cómo podríamos decirlo? Esporádicamente lo vimos así en una vez pasada. Y ahora, como nos estamos apegando a la realidad de una empresa, pues, vamos a hablar de que cuando decimos masiva, en este caso, que es una venta de mercancías por 50 mil, nuestra venta va a ser 50 mil pesos. Es necesario hacer esta operación, ¿verdad? Para tener los datos y registrarlo en nuestro paquete con, perdón, en nuestra póliza. Por lo pronto en el cuaderno después pasarlo a la póliza. Entonces, cuando decimos masiva, hay que multiplicar por punto 16 la cantidad. Y en una venta, pues, vamos a manejar IVA por pagar. 50 mil por punto 16. Y nos va a dar, ¿cuánto nos da? También tengan, por favor, ahí su calculadora a la mano. nos da, si... 8 mil. Cálculos no me fallan, nos da 8 mil. Y el total, pues, van a ser 58 mil pesos, ¿verdad? 58 mil. Si nos sumamos a la venta más el IVA, el total son 58 mil. Al hacer esta operación, bueno, pues, ya tenemos nuestros datos, ¿verdad? Nuestros datos correspondientes. Para una venta, pues, vemos con qué nos pagan. Si no nos pagan, pues, ya sabemos que son los clientes los que nos deben. En este caso, nos entregan un cheque, ¿sí? Nos entregan un cheque. Y, bueno, pues, en primer semestre, como estábamos conociendo apenas lo de la contabilidad, etcétera, etcétera, y decíamos que al hablar de cheques, pues, ya decíamos bancos. Aquí como ya estamos más apegados a la realidad de una contabilidad, bueno, pues, al hablar de cheque tiene su connotación. Y vamos a ver, en este caso, ¿de qué se trata? Si nos pagan con un cheque, fíjense bien, porque esto en una empresa es muy importante, el registro en bancos. Si de antemano hace el contador un mal registro en bancos, a la media hora se le vienen los problemas encima. ¿Por qué? Porque está haciendo un registro mal, empiezan a pagar, empiezan a entregar cheques a los proveedores, ¿verdad?, a los acreedores, etcétera. ¿Y qué va a suceder? Pues, van al banco, llegan a la ventanilla, se los rechazan, ¿verdad? Y ahí está el problema para la empresa. Entonces, aquí, pues, al hablar de que nos pagan con cheque, si nos pagan con un cheque, lo vamos a llevar directamente a caja. Y ahorita les digo, ¿por qué? Porque no es bancos. Porque nos entregan un cheque, llegan los clientes, oye, pues, te debo 100 mil pesos, ahí te va un cheque. Ese cheque, ¿dónde lo vamos a poner? Directamente en la caja. Otro ejemplo, llegamos a un centro comercial y pagamos con un cheque lo que compremos allá en el centro comercial. Pagamos con un cheque. ¿El cajero dónde lo pone ese cheque? Directamente en la caja, ¿verdad? Y no utiliza la cuenta de bancos. Esto es muy importante. Se va a utilizar la cuenta de bancos cuando, por ejemplo, nos pagaron con un cheque, lo dejamos en caja. Al siguiente día, vamos a depositarlo al banco, ¿verdad? Y bueno, pues, el asiento contable ahora sí va a ser un cargo a bancos con abono a caja. El primer asiento, nos estamos poniendo ejemplo de ejemplo que nos pagó un cliente 100 mil pesos. Ah, bueno, pues, lo llevamos directamente a caja ese cheque, nos entregó un cheque, cargo a caja con abono a cliente, ¿verdad? Porque ya no nos deben. Luego, enseguida, pues, van y lo depositan. A lo mejor ese mismo día, dentro de una hora o al otro día, si nos pagaron en la tarde, pues, los bancos, la mayoría, pues, cierran a las tres, otros cierran a las cinco, ¿verdad? Pero la mayoría cierra a las tres. ¿Qué sucede? Bueno, pues, ahí lo tenemos en caja. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahorita? Depositarlo a caja. Al siguiente día que van a depositarlo al banco, pues, ¿qué va a suceder? Bueno, pues, el asiento contable que va a elaborar el contador va a hacer un cargo a bancos con abono a caja porque ya no está, ya lo depositaron. Y ahí sí, ya puede utilizar el dinero el contador del banco, ¿verdad? Entonces, aquí, en resumen, cuando nos paguen con un cheque, vamos a utilizar la cuenta de caja. Del otro modo, cuando nosotros paguemos con un cheque, se supone que es de la cuenta de la empresa y ahí sí vamos a utilizar bancos. Esa es una de las apreciaciones que debemos de tomar en cuenta cuando ya trabajemos en una empresa porque, créanme lo que es, si ponemos atención a lo que vamos a ver en este curso o lo que estamos viendo en este curso, pues, ya podemos ser auxiliares de algún contador y muchas veces, pues, nos ponen a registrar las operaciones, como lo vamos a hacer nosotros. Y al momento en que a lo mejor vemos ahí un cheque y me dice el contador, ahí, regístrame este cheque que me pagó el cliente fulano retardo. Pues, es que me dijeron en primer semestre que usara banco. No, ya aquí en segundo semestre nos apegamos a la realidad que va a ser caja. Dicho esto, bueno, pues, nos pagan el total de la operación con un cheque, son un cargos y abonos. Vamos a cargar a caja los 58 mil pesos, ¿verdad? Que nos están entregando con ese cheque. Los ingresos que son las ventas, productos financieros y otros productos, pero ahorita nos ocupan las ventas, se van a incrementar con los abonos, por lo tanto, ya tenemos este dato, bueno, pues, ventas va a ser un abono de 50 mil pesos, ¿verdad? Y luego vamos a tener nuestro IVA por pagar. El IVA por pagar es el que les cobramos nosotros a las personas que les vendemos. En este caso sería a un cliente que le vendemos mercancía. Ese IVA, pues, no es de nosotros, ¿sí? La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Servicio de Administración Tributaria, nos dice, cuando tú vendas X cosa, cóbrale un IVA a esa persona. Y ese IVA que cobraste, me lo tienes que entregar a mí. Y por lo tanto, bueno, pues, es una cuenta de pasivo, es un dinero que no es de nosotros y que lo tenemos que registrar en nuestra contabilidad. Y al siguiente mes, ese IVA por pagar, pues, lo tenemos que, vía bancos, vía declaración en bancos, entregar a la Secretaría de Hacienda. Y los pasivos, en este caso IVA por pagar, es una cuenta de pasivo, se incrementan con los abonos, tenemos cargos de abonos iguales, ¿verdad? De acuerdo a la teoría de la partida doble, a todo cargo corresponde a un abono. Pero, pues, nosotros aquí vamos a manejar un costo de ventas. Cuando vendamos mercancías, en la nota que viene a medio arriba de esta tarea, dice que vamos a utilizar un 50% sobre el valor de la venta, para nuestro costo de ventas. Y aquí, por eso hacemos esta operación, ¿verdad? Tenemos nuestra venta de 50 mil. Nuestro costo, pues, va a ser costo de ventas 25 mil. Aunque no lo estemos nombrando en el asiento contable, pues, ya sabemos que en una venta de mercancía y que en nuestro curso, pues, vamos a manejar un 50%. Ya en una empresa, el contador, pues, va a costear los productos y va a decir, pues, va a ser tanto, ¿verdad? Nosotros nada más lo vamos a adoptar en nuestro curso. Y le vamos a dar salida al almacén a precio de costo. por la cantidad de 25 mil pesos. Nuestro asiento contable quedaría así, es esa fecha. Y, bueno, pues, aquí hay que mencionar que va a ser una póliza de ingresos. Va a ser una póliza de ingresos. ¿Qué de antemano? Bueno, pues, no sé si lo mencionamos la vez pasada, pero lo vamos a mencionar de nuevo. Vamos a elaborar pólizas de ingresos cuando entre dinero a caja o bancos. Pólizas de ingresos cuando salga dinero de caja o bancos. Y también vamos a elaborar cuando nosotros paguemos con un cheque, una póliza de cheque que se considera de ingresos. Más adelante, bueno, pues, vamos a ver el manejo del paquete contable, ¿verdad? Y diario, pólizas de diario cuando no interviene ni caja ni pactos. Entonces, en este caso, como están entrando en la caja, les va a ser una póliza de ingresos. ¿Sí? Entonces, así quedaría nuestra póliza de ingresos, cargo a caja, porque nos están entregando un cheque, abono a ventas, porque estamos vendiendo mercancía y nuestros ingresos se incrementan con los abonos. Venirla por pagar, que es una cuenta de pasivo, le estamos cobrando ese dinero a las personas que les vendemos y ese dinero más de nosotros. Y los pasivos se incrementan con los abonos. Estamos manejando un costo de ventas, porque, bueno, pues, nuestra práctica la llevamos por medio de inventarios perfectos. Que esto de los inventarios y demás, bueno, pues, a lo mejor ustedes van a llevar más adelante o ya la llevan la materia de contabilidad de costos. Y, pues, ahí les van a explicar. Aquí, lo que se trata es de contabilidad 2, llamada activo y pasivo a corto plazo. Y le damos salida al almacén por el precio de costo de la mercancía, que vamos a manejar un 50% sobre el valor de la venta. Y que quede claro, el IVA no forma parte del costo. El IVA nada más es un pasivo que estamos adquiriendo nosotros y que se lo tenemos que devolver a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Entonces, bueno, pues, voy a borrar esto para ver ahí algunas cuentas que aparecieron y que, bueno, pues, ustedes ya deben de tener ahí en su manual contable. ¿De qué se trata? Vamos a ver, por ejemplo, las ventas. ¿Qué son las ventas? ¿Alguno de ustedes me podría decir una definición muy simple y sencilla de lo que son las ventas? De lo que ustedes crean. ¿Qué son las ventas? ¿Por qué? Bueno, pues, voy a hacer una pregunta de examen, ¿verdad? ¿Qué son las ventas? A ver. ¿Quién me puede decir? Es una cuenta acreedora. ¿Perdón? Es una cuenta acreedora. Pero primero, una definición de ventas, saber un concepto de ventas, a ver, a mí se me ocurriría sin ver el libro, ¿verdad? Porque el libro, a lo mejor, me pone un rollo ahí. Claudia. ¿Podrían ser las salidas de mercancía de la empresa por las cuales tiene una retribución? Pudiera ser, ¿verdad? Dicho de otro modo, pues, ingresos, diarios, de una empresa. Y redundando, pues, venta de un producto que tiene la empresa. ¿Sí? Así de sencillo, que tengamos la idea, ¿verdad? De cuándo vamos a utilizar la cuenta de ventas en un asiento contable. Ingresos diarios de una empresa. Una empresa que, vamos a un centro comercial, y ahí hay, pues, varias empresas que hacen diariamente. Pues, vender productos, ¿verdad? Así de sencillo. Y luego, bueno, pues, le podemos agregar que es saldo de naturaleza acreedora. También, ¿por qué? De naturaleza acreedora, porque sus aborgos son mayores a sus cargos, ¿verdad? Ya dijimos que cuando vendamos, pues, es un ingreso para la empresa y se incrementa con los abonos. Y luego, le podemos agregar a ventas, que es cuenta de resultados. ¿Sí? Cuenta de resultados. Esos tres puntos son muy importantes para poder utilizar la cuenta de ventas, ¿verdad? Que es una cuenta de mayor. Y luego, bueno, pues, también, pues, debemos de saber por qué se carga y se abona a ustedes en su manual contable. Bueno, pues, ya deben de tener estos conceptos. Pero, pues, lo estamos dando una pequeña repasada y si andan algo mal o mal en las cuentas, pues, es nada más cuestión de, a lo mejor, unos 15, 20 minutos, tres, cuatro días, verlas, darle una medida. Y créanme lo que, pues, no vamos a batallar ni en nuestros exámenes, ni en el registro de las operaciones en un paquete contable. Entonces, ¿por qué se carga y se abona? Y como de antemano es una cuenta de naturaleza acreedora y es de resultados, pues, no va a tener asiento inicial, como las de activo, las de pasivo. Las de resultados son de, del primero de enero al 31 de diciembre, y ahí se termina la historia. Al siguiente año, comienza otra vez la historia de los ingresos de una empresa, en las cuentas de resultados. Y entonces se abona por las ventas. Así de sencillo, ¿verdad? Por las ventas que hacemos. Se va a cargar por las devoluciones y rebajas sobre ventas. Estos son la ONU y el cargo. Y aparte, bueno, pues, como se va a cerrar esta cuenta, por su traspaso a resultados del ejercicio, que también le llaman ahí, o pérdidas y ganancias, ¿verdad? Y se cierra la cuenta de... Al 31 de diciembre se cierra la cuenta de ventas. Y entonces son los puntos que debemos de saber para utilizar nuestra cuenta de ventas, ¿verdad? Y es lógico que tenemos que saber de qué se trata, ¿verdad? Estamos vendiendo por ventas. Y entonces aquí, al final del ejercicio, pues, queda cerrada. El siguiente ejercicio, otra vez con las ventas. Esto es lo que debemos de saber de ventas. No, pues, por ahí aparece otra... Otra cuenta, el IVA por pagar. Y bueno, pues, vamos a ver el IVA por pagar. Hay una definición, pues, también muy sencilla. IVA. IVA que cobramos por una venta. Porque en una empresa, decimos una venta, no de mercancía. Porque en una venta, en una empresa pueden vender mercancía y a lo mejor también pueden vender un automóvil. Y al vender un automóvil, a la persona que se la venda, también le van a decir, pues, también lleva un IVA, ¿verdad? Y que ese IVA, bueno, decimos que va para la Secretaría de Hacienda. Y luego, pues, va a hacer una cuenta de pasivo circulante. Y al ser de pasivo, todas las de pasivo, su saldo es de naturaleza acreedora. Sí, saldo de naturaleza acreedora. Y hay que tomar esto que estamos poniendo en teoría, tomando muy en cuenta, porque cuando entremos al paquete contable y demos de alta las cuentas que vayamos necesitando, son indicaciones que nos pide ahí el paquete contable. Esta pertenece al balance general. Sí. Estos cuatro puntos, pues, los tenemos, los debemos de tener en cuenta cuando ya entremos al paquete contable y estemos dando de alta nuestras cuentas para ir elaborando nuestro catálogo de cuentas. entonces, esto nos lo pide ahí, por eso lo estamos nombrando y por eso le estoy diciendo si alguna cuenta no la vemos, pero pues de antemano ustedes van a tener su manual contable y a darla de alta en el paquete contable que ya vamos a ver de qué se trajo. Y luego, bueno, pues, esos son los cuatro puntos importantes tomando en cuenta que es de pasivo a cargos y a bonos y como es de su saldo de naturaleza credora, aquí en todas las cuentas de balance de pasivo y de capital, pues, se va a comenzar por su saldo inicial o asiento de apertura. Se va a bonar por su saldo inicial o asiento de apertura. Y luego, bueno, pues, como lo vimos en el asiento contable, se va a bonar por el IVA que pagamos, perdón, que cobramos, que cobramos. El IVA que cobramos. ¿Por qué lo cobramos? Pues, ya dijimos que por una venta, ¿verdad? Sea lo que venda nuestra empresa, pues, nos dice la ley, ¿verdad? Ahí no hay que yo no, que no le voy a cobrar el IVA, bla, bla, bla. Y todos por ahí salen en algunos comerciales, no cobramos el IVA, no es cierto. La ley dice, tú le tienes que cobrar el IVA y si no lo cobran, pues ellos lo van a absorber, ¿verdad? Entonces, aquí, por el IVA que cobramos, se va a cargar por el pago del IVA al SAT, Servicio de Administración Tributaria o también llamado Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y, su saldo final o asiento de cierre. Entonces, todas las cuentas de pasivo nos van a tener su saldo inicial, asiento de apertura, saldo final, asiento de cierre. si la cambiamos esta cuenta a proveedores, pues aquí nada más cambiaría esto, ¿verdad? Proveedores y serían personas a las que les debemos por concepto de mercancía, nos fiaron mercancía. sigue siendo lo mismo, pasivo circulante, saldo de naturaleza creadora, cuenta de balance. Entonces, al saber la definición de cada una de las cuentas y sabiendo lo que es en este caso que estamos con el de pasivo, bueno, pues viene siendo lo mismo. Acá, si pusiéramos proveedores, ah, pues se va a abonar por su saldo inicial y luego deudas con proveedores, aquí ya cambiaría, sería deudas con proveedores. Acá, cuando paguemos al proveedor, ¿verdad? Y su saldo final va a 118. Y así podemos nombrar todas y cada una de las cuentas de pasivo. Lo que cambia, pues va a ser la definición. Acrededores diversos, pues sabemos que son las personas que les debemos por concepto distinto de mercancía. Cuando la usamos, por ejemplo, vamos y compramos un automóvil, no pagamos, no firmamos nada, ¿qué va a suceder? Pues se los debemos por concepto distinto de mercancía, nos lo frían. Entonces, aquí, cambiando a creedores, pues serían personas a las que les debemos por concepto distinto de mercancía. Y si se rija, bueno, pues va a seguir siendo de pasivo circulante, de naturaleza creadora, de balance general, se va a abonar por su saldo inicial a ciento de apertura, porque es de pasivo, ¿verdad? Deudas con acreedores diversos, los abonos, se va a cargar acreedores diversos cuando pagamos y su saldo final a ciento de acción. En resumen, pues nada más la definición es la que cambia y luego, bueno, pues acá los cargos y abonos, pues dependiendo de la cuenta que se trate, ¿verdad? Como les decía, si de antemano andamos mal en algunas definiciones, pues si es conveniente que le demos una pequeña leída, ¿verdad? Son unos 15 minutos diarios durante tres, cuatro días, créanme, lo que ya se nos grabó todo, porque son cuentas que vimos en primer semestre, ¿verdad? Tanto del balance general como del estado de resultados. Y bueno, pues ya le dimos un gran repaso a las cuentas de ingresos, que son las ventas, ¿verdad? También de ingresos, pues más adelante a lo mejor no salen por ahí algunos asientos contables respecto a productos financieros y otros productos que son ingresos para la empresa, junto con las ventas. Entonces, sabiendo ya no más la definición, pues los abonos y los cargos en cuestión de las ingresos, pues va a ser semejante. De las de pasivo, pues ya vimos que son semejantes, ¿verdad? Y por ahí tenemos otra cuenta que apareció y bueno, pues la de almacén, pues, no es cuenta de activo, pues no sé si ya vimos algo de esto y si no, pues ahorita no lo vemos. El costo de ventas costo de ventas esto del costo de ventas, pues es lo que nos cuesta vender un producto, o sea, aquí no nada más es decir, ah, pues voy, vamos a decir que sea zapatos los que venden nuestra empresa, ah, pues voy a ir a donde me los venden más baratos y los compro en en 400 pesos me los dan y yo le quiero ganar 100 pesos a cada para, pues lo voy a vender en 500, ahí estoy según yo costeando, ¿verdad? mi producto, pero resulta que, pues si no tiene contador, esa empresa que ya ahorita la mayoría o todas, además todas las empresas tienen contador, ya es indispensable el contador dentro de una empresa, pero muchas de las veces toman las decisiones dueños de la empresa, pues yo los compré en 400 y los voy a vender en 500, ya me gané 100 pesos por cada par de zapatos, ahí está, man, porque para traer ese producto y ponerlo para su venta, pues ese par de zapatos tiene que hacer el prorrateo de lo que gastó, a lo mejor se fue en su automóvil, en su camioneta, y bueno, pues gastó gasolina, le dio mantenimiento a la camioneta y luego este pasó por las casetas de peaje, ¿verdad? También gastó y luego se quedó allá en donde fue a comprar los zapatos, ¿qué sucede? bueno, pues este ahí en la hotel me cobraron tanto, se va acumulando, se va acumulando al costo de ese par de zapatos que a lo mejor pues gastó en ese los 400 pesos más en gastos se llevó a lo mejor 100 pesos prorrateando los gastos para ese par de zapatos, entonces ya ese par de zapatos le costó 500 pesos ¿sí? y lo va a vender en 500 pues no le va a redituar nada, no va a tener ninguna utilidad, o sea, ahí es donde entra el contador y evalúa todos los gastos que se hicieron, hace su prorrateo y bueno, pues este par de zapatos el costo fue de 500 pesos, ahora sí que le quieres ganar 100 entonces vamos a venderlo en 600 pesos con mucho cuidado con los costos ¿verdad? y que el contador bueno, pues debe darle la asesoría necesaria al dueño de la empresa, entonces una definición lo que nos cuesta vender un producto y ya lo explicamos ¿verdad? que no es nada más decir ah, lo compren tanto y lo venden tanto muchas veces anteriormente ¿verdad? hace no sé a lo mejor 20 años así decían los dueños de las empresas ah, pues yo ya me estoy ganando 100 pesos al cabo del tiempo pues las empresas iban para abajo iban para abajo estaban vendiendo un producto muy barato ¿verdad? que a lo mejor sí lo vendían pero no le estaban ganando nada ¿verdad? entonces aquí es lo relacionado al costo y luego bueno pues aquí va a ser una cuenta de resultados del estado de resultados o del resultado ¿verdad? su saldo es de naturaleza deudora ya dijimos que porque los cargos son mayores a sus abonos ¿qué más podemos decir aquí? saldo de naturaleza deuda cuenta de resultados lo que nos cuesta vender el producto con esos tres puntos para poder usar esta cuenta repitiendo que son datos algunos datos nos lo pide el paquete contable para poder registrar una actualizada y registrar una cuenta luego pues también tiene sus cargos de abonos cargos de abonos se va a cargar por el costo de ventas ¿sí? por el costo de ventas como lo hicimos en el primer asiento contable de una venta se va a abonar por las devoluciones y rebajas sobre ventas a precio de costo también más adelante vamos a ver una devolución de una venta y que es lo que se hace porque bueno pues también sucede dentro de las empresas ¿verdad? a lo mejor a alguno de nosotros también nos ha sucedido que vamos a un almacén compramos un pantalón y pues no nos gusta medirnos ahí en el almacén nos lo llevamos y resulta de que pues no nos quedó ¿qué hacemos? vamos y se lo devolvemos ¿verdad? a veces nos da nuestro dinero porque ya no hay de lo mismo a veces nos da nuestro producto pero ahí es una devolución o a lo mejor no lo llevamos no lo revisamos bien y pues trae defectos trae fallas ¿verdad? ese pantalón ¿qué hacemos? lo tenemos que devolver entonces bueno pues esto lo vamos a ver en un asiento contable devoluciones y rebajas sobreventas a precio de costo y se va a volar también por su saldo final traspasado a resultados o pérdidas y ganancias si recuerdan si recuerdan pues en su hoja de trabajo hacíamos estos movimientos ¿verdad? aquí ya en la realidad de lo que hace un contador dentro de una empresa pues dándole bien todas las instrucciones al paquete contable al registrar cada una de las cuentas estos cierres nos los hace el paquete contable ¿verdad? entonces no vamos a batallar absolutamente nada respecto a costo de ventas y darle bien las indicaciones si mal no recuerdo pues este movimiento lo hacíamos lo pasábamos a pérdidas y ganancias en su hoja del trabajo y luego de pérdidas y ganancias a utilidad o pérdida del ejercicio entonces son pasos que quien inventó esto de los paquetes contables pues se basó básicamente en una hoja de trabajo y fue asesorado por un contador ¿verdad? y con esto de la contabilidad llevada en un paquete contable pues se nos facilita como contadores todo ¿sí? se nos facilita todo pero estarían de utilizar cada cuenta para cada operación entonces bueno pues son cuentas que ahí estuvieron apareciendo aparece almacén bueno pues es semejante ¿verdad? almacén ¿qué definición le podemos dar? pues registra entradas y salidas de mercancía cuenta de activos circulantes algo de naturaleza de olora cuenta de balance general se carga por su saldo inicial hablando de almacén por las entradas de mercancía se abona por las salidas de mercancía precio de costo y su saldo final entonces si nos fijamos todas las de activo pues van a tener sus cargos y sus abones y van a ser de balance ¿verdad? de activo deudora ¿qué es lo que nos la hace diferente? bueno pues el significado caja pues es otra cosa almacén otra cosa de la definición pero sus cargos de abonos pues ahí ya nos estamos viendo en nuestros asientos contables y bueno pues vamos con otra con la número tres ¿alguno de ustedes si la hizo o no? ¿o qué? ¿o qué dudas? ¿o qué pasó? ¿sí la hicieron? Angélica López ¿sí la hizo la lucha respecto a ese asiento contable? a ver Angélica López Rodríguez ¿no está? sí profe y sí le hizo la lucha a ese asiento contable porque aquí estamos hablando de IVA incluido y bueno pues vamos a ver el IVA incluido ¿verdad? porque vamos a ver varias operaciones y pues con esto que estamos hablando de los IVAs pues va a quedar ya claro ¿verdad? y si no la hizo bueno pues vamos a hacerla ¿verdad? pues pero sí les recomiendo que le hagan la lucha o no hizo nada usted no le hizo la lucha adelante a ver ¿qué hizo? ok este yo lo bueno primero puse bancos puse 75 mil después ventas 64 mil 655 bancos me dice 75 mil 75 mil 75 mil cargos de abonos ¿qué más? después ventas lo aboné y me dio 64 mil 655 655 punto 17 vamos a cerrar cantidad ¿no? vamos a poner esta regla en nuestro grupo para efectos de no usar centavos en la realidad si se usa si tenemos de punto cincuenta cincuenta le subimos la cantidad de punto cuarenta y nueve le bajamos y aquí me dice que de 74 mil 655 17 lo dejamos para abajo ¿verdad? así se quedaría la cantidad ¿no? ¿estamos? nada más esto es aquí en nuestra clase ¿qué más utilizó usted? solo que me dio 64 no 74 64 64 y luego iba por pagar serían 10 mil 344 punto 83 45 ¿verdad? 3.83 vamos hacia arriba y luego sería el costo de ventas costo de ventas eso creo que si lo tengo mal porque yo me basé a la cantidad de bancos entonces me salió 37 mil 500 pero creo que si estoy mal porque debería ser la mitad de 64 mil 655 entonces creo que en todos mis adientos ahí me equivoqué ¿cuánto le da de 64 mil 655 entre dos porque es la mitad? ¿tiene su calculadora? no dejé a ver 64 mil 655 64 mil 328 328 por aquí me dicen y le damos salida al almacén ¿verdad? a precio de costa almacén esto es costo de ventas la mitad de esto 32 mil 328 y luego almacén 32 mil 328 a ver alguno de otro de sus compañeros que hizo fíjense bien por eso les decía que hay que leer bien esta situación y vamos a ver cuando digamos iba incluido vamos a dividir la cantidad en este caso nos dicen 75 mil esto es diferente ¿verdad? masiva se lo agregamos iba incluido vamos a dividir entre la unidad y el 16% de IVA tome nota de esto ¿verdad? porque son varios asientos contables donde es masiva o IVA incluido lo mismo en compras vamos a hacer esta operación y al hacer la operación de 75 mil entre 1.16 nos da el valor de nuestra venta ¿de cuánto? 75 mil entre 1.16 ¿cuánto nos da? según yo entre 1.16 64 mil 64 mil 655 64 mil 655 y fíjense bien que aquí dice venta y luego cuando decimos IVA incluido ya al sacar esta cantidad la multiplicamos por 1.16 que va a ser en IVA en una venta por pagar IVA por pagar que son que son que son los 10 mil 345 lo sumamos y el total son 75 mil ¿verdad? entonces IVA incluido partimos del total y lo dividimos entre 1.16 para en este caso sacar el valor de nuestra venta multiplicamos por .16 para sacar nuestro IVA por pagar porque estamos en una venta y el total bueno pues nos debe dar igual que con lo que empezamos es muy diferente a masiva ¿verdad? entonces si leemos bien nuestro asiento contable ¿qué decimos? nos pagan el valor de la venta con una transferencia electrónica a nuestra cuenta ¿cuánto es nuestra venta? 64 mil son datos que pues es nada más cuestión de leer bien nuestro asiento contable para hacer nuestros cargos y nuestros abonos entonces a bancos nada más entraría los 64 mil 655 ¿y qué sucede? cuando el IVA no lo están pagando ahí lo dice claramente el asiento contable ¿verdad? por eso les voy repitiendo cada rato que hay que leer bien el asiento contable entonces nos pagan el valor de la venta pues por eso hacemos este asiento contable porque no tenemos documentos comprobatorios ¿verdad? perdón hacemos estas operaciones y luego pues si nos pagan nomás el valor de la venta pues nos deben los clientes la referencia y la diferencia pues vamos a hacer los 10 mil 345 pesos estamos no más son pequeñeces que a veces se nos pasan pero pero créanme lo que ya los siguientes asientos contables bueno pues vemos y no y no va a surgir ninguna duda por ejemplo el que sigue pues vendemos mercancía por 45 mil 500 masiva al vender pues vemos si nos están pagando y que nos están pagando ¿verdad? en este caso estamos diciendo que nos pagan o no nos pagan no verdad a ver nada más estamos vendiendo pero no decimos nos pagaron por lo tanto bueno pues al leer pues decimos que son clientes los que nos deben y hacemos la operación de masiva se lo agregamos y eso es lo que nos van a deber los clientes ¿verdad? cargo a clientes este sería cargo a clientes abono a ventas abono a IVA por pagar el 50% de de los ¿cuál es? de los 45 mil 500 pues va a cargo a costo de ventas con abono al macer entonces si lo leemos detenidamente estamos vendiendo sí pero pues no nos pagan ni nos firman ningún documento ni nada por lo tanto en ese asiento contable todo nos lo deben los clientes ¿alguna pregunta respecto a estos tres asientos contables que créanme lo que con esto pues ya casi ya vimos todo lo relacionado a ventas el otro fíjense bien vendemos mercancías por 58 mil 58 mil pesos iba incluido y nos pagan la mitad de la venta en efectivo aquí estamos hablando de efectivo pero nada más sería la mitad de la venta ¿verdad? por eso pues muy recomendable hacer esta operación muy aparte en una hoja y hago una operación luego bueno pues ya veo con qué me pagaron en este caso es la mitad de la venta bueno pues la diferencia no me la pagaron ¿qué va a suceder? pues me la van a deber los clientes y aquí sería un cargo a caja un cargo a clientes por la diferencia de la mitad de la venta que me pagaron en efectivo cargo a caja cargo a clientes abono a ventas abono a IVA por pagar cargo a costo de venta en la almacén entonces nada más la recomendación ¿verdad? en cada asiento contable pues tiene un pequeño grado de dificultad que lo estoy haciendo con el fin de pues razonarlo un poquito ¿verdad? razonarlo un poquito y ver cuál es nuestra venta cuando decimos el total pues ahí nos están pagando el total junto con el IVA ahí si nos no batallamos pero cuando nos dicen nos pagan una parte nos pagan el valor de la venta podemos decir ah pues nos pagan el valor del IVA ah bueno pues nos deben lo de la venta ¿verdad? y aquí ¿quién nos va a de ver en una venta de emergencia? son los clientes ¿alguna pregunta? y bueno pues traten de resolver los que siguen y bueno si hay alguna duda ya ahora si ya está abierta la la plataforma y bueno pues ahí nos avientan la duda ya para que quede esto listo y pues más adelante sí adelante a ver qué pregunta tiene este quiero hacerle una pregunta estos asientos tenemos que subirlos y si va a cerrar hoy la ¿mande? no es nada más para llevar aquí tiempos sí pero no o sea no los van a subir ustedes a la plataforma y nada por el estilo ustedes los van a tener ahí en su cuaderno y luego yo ya en clases posteriores les voy a decir ah pues ahora ahora sí los vamos a elaborar en nuestras pólizas y de ahí las vamos a tener a la mano para empezar nuestra captura de operación no sé si a eso se refiere o estoy equivocado en esa es que llena es que la plataforma nos marcaba que teníamos que hacer la tarea entonces por eso le preguntaba si teníamos si podemos todavía corregir no pues o sea no hay necesidad es que aquí fíjense bien aquí se trata en este curso ya de aprender algo a la apegado a la realidad entonces de qué se trata bueno pues que si hay tiempos que para que me la envíen no se trata de que ustedes la hagan en su cuaderno por lo pronto usando cuentas de mayor y luego si tienen alguna duda respecto a alguna operación me la hagan saber por medio de la plataforma y ahí les resolvemos su duda y bueno pues para irle avanzando nuestra práctica porque si me la mandan yo tengo una duda si adelante mi nombre es Jessica Regis este profe ahorita estos asientos que está explicando yo la verdad no sé de dónde dónde los envió porque de la plataforma en la primer tarea aparece asientos contables y vienen unos asientos esto se les envió vía correo sí porque todavía no estaba higuitada la la plataforma entonces se les envió a su correo institucional creo que lo llaman y ahí ahí pueden bajar sus tareas ya las próximas me comentan aquí me auxiliar que que si la segunda si se envió a la plataforma los segundos asientos contables que tratan de una venta una devolución y luego ya las compras pero la primera tarea si se les envió vía su correo y pues las vamos a enviar de nuevo a la plataforma para que queden ahí y bueno que las puedan bajar resuelvan les recomiendo que resuelvan estos asientos contables en la semana me envíen las dudas porque a lo mejor para el otro sábado pues ya vemos lo del paquete contable y si hay necesidad de de entrar un día a la semana o dos pues yo ya les avisaré según el avance que llevemos yo les aviso con tiempo para que pues se conecten aquí a la a la videoconferencia pero por lo general va a ser a las once los sábados si por alguna razón que no pueda asistir bueno yo ya les aviso con anticipación y la otra bueno lo que les decía según yo lo que vea de avance que llevemos pues si veo la necesidad de algún día a la semana o dos días a la semana incluyendo también el sábado pues yo les aviso con anticipación para poder conectarnos y darle pues el avance que se necesita en nuestra práctica y para lo comentábamos también esto que quede claro también para sus exámenes pues va a venir lo que estamos viendo y bueno pues si no vimos algunas cuentas pero ustedes ya las tienen ahí en su manual contable pues a lo mejor algunas de las que no veamos aquí pues a lo mejor se preguntan en su examen pero como les dije todas las de pasivo las de activo tienen nada más su pequeña diferencia en su definición ya lo demás pues viene siendo que son de balance ¿verdad? o las que son de resultados etcétera por eso hay que darle un pequeño repaso y bueno pues tratar de resolver los asientos que siguen adelante si tienen otra pregunta no se oye no se oye quien está preguntando ¿ya se escucha? ya se escucha un poco mejor ok bueno le preguntaba ¿los asientos que estamos viendo ahorita en el video los va a subir solamente a la plataforma porque se está yendo la comunicación si quiere por el chat también su pregunta profe yo también tengo una duda este el video de la clase anterior lo van a subir a la plataforma porque no tuve la oportunidad de conectarme a tiempo si si lo vamos a subir inclusive a lo mejor ahorita el ratito se los enviamos para que les den una buena analizada lo mismo este también se les va a enviar para que ahí lo tengan presente estamos viendo ahorita los asientos contables de la clase pasada y estas son de los primeros asientos que se enviaron al correo aquí me comentan que los estos asientos que los asientos con un asiento contable creo que nada más vimos la vez pasada ¿verdad? y estos que estuvimos viendo ahorita si esos son los que se les enviaron a su correo ¿sí? pero también se van a subir a la plataforma por los que no les llegaron a su correo o no los pudieron bajar pues los vamos a subir a la plataforma estas dos tareas y con estas tareas bueno pues ya le estamos avanzando a lo que son las ventas y a lo que son las compras más adelante pues vamos a entrar a otras cuentas ¿verdad? los gastos a los pagos anticipados cobros anticipados utilizar otras cuentas por ejemplo hipotecas por pagármela a creedores diversos etcétera etcétera tratar de usar la mayoría de las cuentas entonces pues les vamos a subir a la plataforma estos asientos contables de pues el asiento inicial que es el capital y luego las ventas y luego pues la otra tarea ya se les había enviado donde ya involucramos compras también ya se les había enviado a la esa sí se envió a la plataforma ¿estamos? entonces con la segunda tarea ¿profe vamos a trabajar esta semana o tenemos fecha límite? ya trabajen ustedes y si tienen alguna duda respecto a algún asiento contable como les decía tanto de estos que nos faltaron ver como de las compras pues envíenmelo a la plataforma y ahí se lo resolvemos para que ya cuando nos conectemos bueno pues a lo mejor ya pasamos a otro tema ¿verdad? a conocer el paquete contable o a la elaboración de pólizas y bueno pues yo les voy a estar mandando periódicamente asientos contables que ustedes pues los van a resolver y repito si tienen alguna duda pues la suben a la plataforma tengo dudas respecto a este asiento contable adelante se las resolvemos y ya cuando nos conectemos a aquí por medio de la videoconferencia pues tratar de darle un avance un poquito más más rápido ¿no? por eso les digo las dudas en la semana las vamos a tratar de resolver ¿no? ¿si? entonces bueno pues si ya no hay ninguna pregunta pues nos vemos a la próxima videoconferencia y no se les olvide pues estos videos si se quedaron un poco atrás o X se los vamos a enviar ahí le dan le dan otra pequeña analizada y pues a continuar ¿verdad? con la elaboración de asientos contables para pasarlos a pólizas y luego ya conocer el paquete contable que pues según lo que me comentan aquí ya está ahí en la plataforma esperemos que no tengan este pues que lo puedan lo puedan instalar en su computadora para ya tenerlo listo porque a lo mejor el próximo sábado o a lo mejor antes nos conectamos y vemos cómo se maneja el paquete contable que también pues las indicaciones que la vamos a dar pues yo quiero que estén presenciando ¿verdad? y si no de todos modos también se va a grabar y se va a enviar a la plataforma y ustedes también ahí lo van a analizar entonces pues si ya no hay ninguna pregunta por mi parte es todo y gracias por haber asistido y los que no podían asistir bueno pues ahí si tienen contacto con ellos pues recomienden que si es muy importante asistir a estas videoconferencias ¿no? porque poco a poco nos vamos adentrando ya más a la contabilidad de una empresa hasta que lleguemos a dominar nuestro paquete contable que es el POMPA nos vemos en la próxima y como les dije por lo general van a ser los sábados a la misma hora muchas gracias y hasta luego gracias 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 hasta luego hasta luego gracias 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 gracias